Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de dar Eres tú quien sabe bien lo que es amar Un día más De mi pasión por ti No, 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 no Y tú vendrás para hacerme sentir Que el límite de la felicidad no llegará jamás Que cada nuevo amanecer traerá una sorpresa más Tú me enseñaste a disfrutar mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás, dándome un amor real Siempre tan natural, lleno de libertad, lleno de dar Eres tú quien sabe bien lo que es amar Vivir, disfrutar, reír, cantar y dar sin preguntar Un amor real, siempre tan natural Lleno de libertad, lleno de dar Eres tú quien sabe bien lo que es Es un amor real, siempre tan natural Lleno de libertad, lleno de dar Eres tú quien sabe bien lo que es Hum creer, oh, oh Hum creer, oh, oh, oh Hum creer, oh, oh No, no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.